Radio Mar Plus Categóricamente superior ¡Ay, qué rico! Barney, Barney Mañosón Barney, me encanta, mi hija siempre muere por ti cuando te bebí Karen, no, 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 no le creas a Barney Porque acá yo le muevo ese mascarado, es mañoso Y además, mira, huele, acércate, huélelo ¿No hueles el turrón? No, no ¿Está con trago? Yo, yo, yo huelo a fresquita Déjame, déjame ver, qué linda tu ropita Sí, está que se me... ¿Te guste mi ropita? Sí, está que ve tú ¿Qué es lo que más te guste de mi ropita? Eh, podría sacártela para verla un momento No, te digo, tremendo mañoso No, déjame Para que saca la mano de él Bueno, hace calor, voy a sacarme la casaca ¡Uy, Barney, Barney! ¿A qué sigas sacándose la casaca? ¡Barney, Barney, por favor! No, yo la veo como una hijita, como una niña ¡Ay, qué tremendo mañosazo! Ay, yo la veo como mi peluche que siempre para en mi camina ¡No, Karen, no te dejes embarcar, Karen! ¡No! Karen, te quiero yo ¡No! Y tú Una más, una más que cae con Barney Mejor ese, el viejo truco de Barney En el hashtag de Radiomar dice ¿Qué harías si por el último día de tu vida ¿Qué harías tú, Karen? La verdad, la verdad, ¿se puede decir? Claro, dilo, dilo A mí me gustaría por un día A ver Ser hombre, a ver qué hacen ustedes los mañazones Y lo miraría Y vería cómo funcionaría ¡No! ¿Barney está calentón? ¿Qué pasa, Barney? Ponte tranquilo, Barney, saca la mano Barney, saca la mano ¿Qué tirita? Karen, te quiero llevar a una fiesta infantil Para que no comas tu chupesita Sí, seguro que le vas a invitar el trago Porque eres más borracho Los dedos amarillos ¿Quiénes los dedos amarillos? Hay tantos cigarros Barney no era moradito Yo soy moradito Se está poniendo rojo Se está poniendo rojo Mis dedos son amarillos Por tanto chichito ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Para mi parcero Para mi vaca No, mis peladitas también Ya saben que estamos nosotros Siempre, todos los días acá Leyendo el horóscopo Según la bola El tarot El mazo El mazo El palo de la baraja Leo coca Leo nalga Leo nalga Hojas de coca Leo nalga Leo piedras Y hablo piedras también a veces Pues que está aquí una chica Karencita de eco Por favor ¿Cómo estás Karen? Qué gusto saludarte Yo estoy muy bien Pero quiero saber Que me depara mi horóscopo En el amor Va a haber un rompimiento Vas a romper Ese peluche Que te regaló Ese moreno En el trabajo Que te va a ir súper bien Te van a dar Un programa Prácticamente Para ti Vas a ser La ganadora Del combate Te vas a quedar Esta temporada Y las tres temporadas Que vienen Vamos a sacar a Renzo Y a Yampero Y tú vas a conducir Ahora Es más Vamos a sacar a La Crucidad Y va a ser la productiva Doctor Tomas Angulo Soy su fan número uno Siempre lo escucho en casa Me encanta cuando le dicen Mister Satan Bueno doctor Mi problema Es con mi marido Convivo con José Arango Hace cinco años ¡Qué barbaridad! Ya lo sabíamos Y hasta ahora Nunca tuve un orgasmo Con él Cada vez que tenemos relaciones Fijo doctor No me hace feliz ¡Qué abusivo! ¡Vale María Conchita! Ya no aguanto más doctor Quiero gritar de verdadero placer Pero mi marido No cuenta con buena herramienta Yo creo que deberíamos desaparecer A todos los ñatos Si tú quieres salsa Escucha Radio Mar Si tú quieres salsa Y aquí la encontrarás Si tú quieres salsa No buscas más Que la alegría y la salsa La pone Radio Mar Vengo rayando salsa patito Con la alegría y la salsa De mi Radio Mar Escuchas en casa Y en todo lugar Porque la salsa La salsa Lo que la pone mi Radio Mar Es viernes falles